Música El estadio olímpico se ha convertido en una verdadera fiesta justamente al fondo podemos ver a los equipos que van a participar en esta segunda carrera de relevos conmemorativa a la independencia, decenas de parejas ya están y de quintetas más bien están preparándose para realizar esta divertida competencia, vamos a ver quién gana acompañan a ver las incidencias de esta gran competencia Con la participación de 60 equipos provenientes de diversas partes del estado incluso otras entidades cercanas como Veracruz, Campeche y Chiapas se llevó a cabo la segunda edición de la carrera de relevos mixtos misma que utilizó las inmediaciones de la ciudad deportiva teniendo como meta y salida el majestuoso estadio olímpico El equipo que resultó vencedor de esta competencia fue el representativo de Cruzando Metas el cual estaba conformado por los expertos corredores Lorena Valencia, Cristina Morales, Jaime Muñoz, José Alberto Chelo Balán y Cruz de la Cruz quienes en conjunto recorrieron la distancia de los 12 kilómetros en un tiempo de 43 minutos 50 segundos para así adjudicarse el primer puesto Muy bien, pues este es el equipo ganador de la carrera de relevos y desde luego con un tiempazo, además de que puro campeón tenemos aquí Chelo Balán, ¿cómo estás? ¿Cómo viste la carrera? Pues excelente, gracias a Dios, una competencia muy fuerte y pues muy excelente con el equipo Oye, platícanos, tu hermano no corrió, pensé que iban a correr el hermano No, no corrió, nada más corrí yo y no se levantó Pero excelente, ¿no? Sí, muy bien la carrera, muy bien organizado ¿Qué se siente correr con tanta gente que bueno, ya tiene trayectoria y además bueno, también tú tienes una buena trayectoria corriendo? Bueno, es padrísimo siempre correr, mis compañeros y muy buena carrera Y es que la intensa humedad que se sintió en la mañana de este domingo obligó a los competidores a dar su máximo esfuerzo sobre todo porque pese a que algunos comenzaron con ventaja nadie podía darse como ganador ya que en el momento de los relevos las cosas cambiaban totalmente Al final fue una verdadera fiesta ya que no solo acudieron los cinco integrantes de cada equipo que participó sino que en algunos casos los diversos clubes recibieron las porras de sus compañeros de entrenamiento esto para motivarlos a terminar con la cara en arco Los ganadores de la competencia fueron en el primer lugar cruzando metas con un tiempo de 43 minutos 50 segundos el segundo puesto fue para Happy Runner con 44 minutos 45 segundos En tercer lugar quedó Runner Happy con 43 minutos 53 segundos El cuarto puesto fue para Carmen Runner 46 minutos con 49 segundos su tiempo y finalmente el quinto puesto lo obtuvo 100% Runner 47 minutos 22 segundos el tiempo registrado Para Táctica 100% Deportes con imágenes de Antonio Abia Rolando Díaz Rolando Díaz